Música Toda la banda Toluca, buenas noches La presencia del gigante de los sonidos de México, sonido Drácula El gigante de Tlaxcala, papá Música y donde está la banda de Toluca levante la mano esta noche iniciamos muy buenas noches a toda la gente a toda la banda damas y caballeros ya estamos de regreso toda la gente de Toluca muy buenas noches estamos de regreso el gigante de los sonidos en México sonido Drácula Internacional y un saludo de la banda de Toluca ¡Gracias! 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 Iniciamos buenas noches La gente en Toluca Con todo el amor y el amor Punto para Melody Mi compadre Lupita Pilla Luz Amor, 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 amor Pilla Onda loca Toluca la bella Y subiendo Drácula Vamos a bailar chingón Esta noche Toda la banda, 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 quiso Esta noche Hagan lo que hagan Digan lo que digan Padre Perro es la única y auténtica original Juni Villaluz Mi compadre Melaní Camelita Lupita La onda loca, muy loca Vamos a bailar Iniciamos Toluca Toluca, México Saludos con la voz perrona Auténticos Huemáticos Mi chabaco de la 28 Toño Mi compadre Pozze Patti Es happy bebé Mi compadre Pozze Rosayopas Esta noche Con su mejor amigo Y amigo sonido Drácula Vamos a bailar perron Vamos a bailar chingón Activo CDC Toluca fue tanto Correver, DJ Cecilia Siempre contigo Drácula de corazón Vamos a bailar Toluca Esta noche Con toda la banda Toda la gente Iniciamos buenas noches Hoy Toda la gente San Miguelito Alboloya Palma Locos Barrio del Barrio Fortaleza Yo presento Plus Vamos a bailar chingón Para mi compadre Pozze Patti Y toda la banda Que nos acompaña Buenas noches Y decimos Siempre Para siempre Drácula Madrazo Drácula Madrazo Drácula Madrazo Drácula Madrazo Drácula Madrazo Vamos a bailar Toluca Donde se hacen Los mejores éxitos Esta noche Con el gigante De los sonidos de México Drácula Internacional Mamá Y decimos Siempre para siempre Esta noche Toda la banda Viene El Luis y toda la banda CNK Y compadre Luis Y esta guaca Ya presente contigo Drácula Madraza Y decimos Producción de Zedwin Y esta guaca La famosa de diciembre Contigo Drácula Madraza Esta noche Ya presente La organización M1338 Lupita Lisbeth Arrizbeth Con Selin El famoso chalevica Oye con diez Ya llegó San Mateo Ya presente contigo Drácula Iván Axel Uriel Juan Lupita Caramelo Pancho Londra Jonas Y toda la banda Que nos acompañe Buenas noches Iniciamos Gente Toluca Donde se bailan Los mejores éxitos Esta noche Contigo Drácula de Coraza Machúrrele papá Chicos de la alianción Power Peto Van Andando Con Padre Diego Y toda la banda Que nos acompaña hoy Ya llegó la organización Palma Locos Plus Batos Locos Barrio Barrio Fogoso Flaco San Miguelito San Miguelito El Boloya Oye siempre En el Coraza Vamos a ver La Perron Tremendo De la prensa Chicos Yair Cholopipón Quixas Batallas Van y Güero Oye siempre contigo Drácula Vendo Canapel Mosco Y toda la banda Fantasmas Forever Tus hijados Activos SDC A todos Plus Oye siempre contigo Drácula Ya llegó la gente Pequeños Manhattan Esta noche Vigo Podre Hueso Güellos El famoso Oscar Y toda la banda El pinche Juanito Coco Coco Manía Chavitos El saludo Para Manía Juan Villalusto Luca Ya presente contigo Drácula De corazón Tremendas De la prensa Chico Javier Cholo Popino Huiscas Mi compadre Batallas Fanny Mi compadre Güero Calabre Bosco Mi compadre Barty Flaco Huicho Andri El famoso Cacahuates Hasta el cielo King Kong Arely Sildantrito Estuartón Tomos Velos Y toda la banda Que nos acompaña Hoy y siempre Para siempre Con el famoso Borrón Para mi compadre El famoso Kiko La famosa Diana Toda la gente De Toluca Donde se hacen Los mejores Esitos Y decimos Para Vicky Nancy Daniel Danielita Maite Coco Coco Manía Ya presente contigo Drácula Para la más Bella DJ Cecilia Con muchos Besos Toluca La Bella Muy Bella Esta noche Saludos Para la banda Zilidanga Santiago Andalco Los reyes Del Pobo 100% Drácula Papá Y toda la gente De Narco Ya presente Con el gigante De los audios De México Fondo Musical Iniciamos Y levanten la mano La banda Que viene Echar desmadre Pero sanamente Vega Les Les